La Junta de Castilla y León coordinará a partir de ahora las acciones en las capitales de provincia castellano y leonesas relativas al control de las viviendas turísticas. En una primera toma de contacto se han reunido los concejales de turismo con el director general. Concluyen que si bien este tipo de alojamientos no suponen un problema en la comunidad autónoma actualmente, conviene estar preparados y unificar actuaciones sin olvidar las características y competencias de cada ciudad. Cualquier voluntad o cualquier elemento de restricción del número de viviendas debería a nuestro entender tener en cuenta tres criterios fundamentales. En primer lugar el criterio poblacional, es decir, el número de habitantes. En segundo lugar el criterio de demanda, es decir, número de pernoctaciones y número de turistas de cada una de las ciudades. Y en tercer lugar también el número de ofertas, es decir, la planta hotelera, la oferta de plazas de alojamiento en cualquiera de sus modalidades. Se buscan criterios comunes que ayuden a colaborar de manera permanente y teniendo también presente la evolución del sector y del mercado. Gracias.